La oficina de astronautas de la NASA hoy tiene un nuevo y orgulloso líder. Es maravilloso, es maravilloso representar a la comunidad hispana. Pienso que dice mucho de nosotros cuando tenemos gente de nuestra comunidad que es exitosa. Se trata de Joe Acaba, quien hizo historia por doble partida. Primero por ser el primer astronauta de descendencia boricua y segundo por ser el primer hispano en liderar esa oficina. Cuando ves a la oficina de astronautas hoy en día, es un grupo muy diverso y la diversidad es importante, tener diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver a los problemas. Joe es un veterano condecorado de múltiples vuelos espaciales, así como ex-marine de Estados Unidos y ex-educador, y por eso entiende la responsabilidad que conlleva su ejemplo para los jóvenes. Muchos de ellos son como yo. Mis padres nacieron en Puerto Rico y vinieron a los Estados Unidos y yo nací aquí. Creo que es importante que ellos puedan ver cómo llegué yo aquí y que puedan creer que pueden hacer lo mismo. Entre las nuevas labores que tiene Joe, también está a entrenar a los astronautas de los vuelos comerciales y compañías privadas que irán a la Estación Espacial Internacional y que sobrevolarán la Tierra. Además, seleccionará a la próxima tripulación que orbitará la Luna con Artemis II. Cuando regresemos a la Luna y camino a Marte, vamos a aprender mucho acerca de tecnología, del cuerpo humano, y todo eso va a ayudar a la vida en la Tierra. Como geólogo de formación y luego astronauta de corazón con 306 días de experiencia en el espacio, Joe dice que ya no ve la vida en este mundo de la misma manera. Cuando uno lo ve desde la distancia, uno quiere hacer más, no solo por su país, por la Tierra, por todo el planeta, y cambia la perspectiva que uno tiene de la humanidad. Y mientras Joe está aquí en la Tierra, no pierde la esperanza de que la nueva generación de astronautas que espera inspirar le cumplan su sueño de llegar al planeta rojo. Esos jóvenes estudiantes de los que estamos hablando, ellos van a hacer cosas que yo nunca habría imaginado, y si pudiera ver a uno de ellos caminando en Marte, ¡guau! Para mí sería un sueño hecho realidad. Y antes de despedirnos, la pregunta sobre si los OVNIs son reales o si ha visto uno. No te puedo decir, no. En cuanto a los OVNIs, te puedo decir que en el tiempo que he pasado en el espacio, nunca he visto nada que no se pueda explicar. Así que yo no he visto OVNIs en el tiempo que he pasado en el espacio. Muchas gracias por representarnos. Muchísimas gracias. Gracias.